Buenos días a todas y a todos. Para mí es un auténtico placer dar la bienvenida en estas jornadas que para la operación de servicios son muy importantes y trascendentes. En esta ocasión, este año, no hemos querido hacer una jornada concreta de reivindicación en torno al día 25, sino que hemos querido que el mes de noviembre se dedicara temáticamente durante tres semanas a hacer una campaña de reivindicación en tres ámbitos. Cuando Laura lo plantea, de manera entusiasta, nos hemos puesto a la carrera en conjunto de la federación. Esa es una jornada centralizada en Madrid, pero estamos haciendo múltiples cosas en todo el Estado. Y decía que era una campaña promulgada de tiempo distribuida en tres semanas. Entendiendo que la desarticulación, digamos, el desmontar el machismo es muy transversal a nuestra acción y es muy transversal a los ámbitos en los que nosotras nos movemos. Y para desmontar ese machismo, para percutir con la raíz, pues no solo teníamos que hablar del fin último, de la movilización social, de nosotros como agentes sociales dentro de una sociedad plural que quiere construir unas relaciones de igualdad y demás, no solo habría que poner hincapié en lo que nos es más propio, que es las políticas de prevención que podamos poner en marcha a través de la nación colectiva, los ganas de igualdad y protocolos, sino también hacer una campaña que incide en la raíz, en la base que trasciende a nosotros, que es esos micromachismos que hemos puesto de evidencia, con testimonios de personas que en definitiva están en lo que es la construcción de esa desigualdad, que es la madre de casi todos los problemas, los socioeconómicos en general, pero también la desigualdad de género y la discriminación y por tanto, y en último extremo, la manifestación extrema de lo que es esa desigualdad, que es la violencia machista. Además, pensábamos que en este tiempo que corre era especialmente importante no hacer solo un acto puntual, sino hacer campaña permanente, todos los días 11 de marzo, pero también todos los días últimamente, con bastante, digamos, acritud, son días del 25 de noviembre, porque todos los días hay violencia, todos los días hay asesinatos, y todos los días hay quienes están empeñados en dar cobertura o comprender esta situación como que es un malenténico y que al fin y al cabo no es tan grave porque hay otros problemas mucho más acuciantes como nuestra parte y estas historias. En momentos como estos, yo creo que a un sindicato como nuestro nos corresponde hacer la política de estar abajo, abajo de todo en el día a día, en el día a día de la sociedad, y construir ese muro frente a la violencia que espero que algún día podamos celebrar y conmemorar, no como ahora, que efectivamente no tenemos nada a celebrar, sino fundamentalmente estar reivindicando y haciendo todos los días lo que está en nuestra mano para intentar erradicar esta lacra social. El día de hoy es importante porque se tendrá en esa semana, en la segunda semana, que lo que queremos poner en valor lo que sí podemos hacer nosotros, en el ámbito de las empresas y los sectores, con nuestra contraparte natural, que son las empresas. Sabemos que el trabajo es probablemente lo que más integra socialmente a las personas, sobre todo cuando es un trabajo de calidad, digno y con horas eficientes, que la falta de trabajo es de lo que más desintegra socialmente las sociedades, pero sobre todo en el ámbito de la violencia, el trabajo y las buenas condiciones del trabajo es un buen eficacia para poner medidas que eviten la violencia. Y eso lo tenemos que hacer en el día a día, pero los elementos básicos o centrales de nuestra acción están en la nación colectiva, en los convenios, en los planes de igualdad y también en los protocolos de prevención de violencia. Y ahí queríamos poner de manifiesto también la colaboración, es un trabajo compartido con empresas y patronal, aquí vamos a ver testimonios y políticas concertadas y buenas prácticas en materia de prevención de la violencia machista en un sentido amplio, en un sentido que no es estrictamente la protección de las mujeres solo en el ámbito de las empresas, sino que también es, digamos, su proyección en el conjunto de la sociedad. Estamos hablando de empresas, o al menos las que van a intervenir, que tienen e irradian acción porque están muy relacionados con la sociedad y con los clientes, bien porque los clientes y las clientas son el alma del negocio de una empresa como un mercado a la que agradezco de la actividad su presencia y su participación, o una empresa que, bueno, su principal responsabilidad social es prevenir también la salud y desde luego tiene elementos que no solo se proyectan hacia adentro, hacia sus plantillas, hacia las mujeres que trabajan en la mujer, como es el caso de la violencia y que además se proyectan sobre la sociedad porque reciben muchas partes, muchas personas accidentadas que no son también o que no siempre son accidentes. O por poner un ejemplo, la semana pasada que conmemorábamos también la Semana Internacional, la Sexta Semana Internacional del Cámara de Repiso, poner en valor que a nivel global, a nivel mundial, tenemos un acuerdo global para el trabajo digno con una cadena tollera como es media en el que ha ido un punto más allá y es el compromiso de acometer protocolos de violencia, de intervención de violencia frente a terceros, no solo en el ámbito de la empresa, sino también en el ámbito de la relación con los clientes. Por lo tanto, una muestra de cómo nosotros y nosotras en nuestro ámbito natural, en la colectiva, en colaboración con las empresas podemos poner en marcha políticas de protección y además estas se evadean socialmente y eso es fundamental en lo que es la representación de un sindicato de hombres y mujeres como es Comisiones Obreras. El cierre esperamos contar con la Secretaría Confederal de Igualdad y Mujeres de la Universidad de Igualdad y el que es que nosotras y el que es bastante de las ganchas y cerrar con nosotros la jornada. Desde aquí agradecemos vuestra presencia, agradecemos el trabajo que ha hecho posible esta jornada gracias a todos y a todo el equipo y nada a que esta jornada nos ilumine, nos conciencia y nos sirva. Yo creo que va a ser muy útil y va a ser muy útil para la población que va a ser todo el equipo de la universidad. Gracias. Gracias.